Y vaya un saludo grande para toda la gente de Paraguay Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez De pronto yo no sé, una ansiedad no puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia vos Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez De pronto yo no sé, una ansiedad no puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia vos Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Pero, desde ese día todo cambió Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Gracias.